Hola y muy buenas a todos, soy el Señor Serpiente y bienvenidos a la sección de a fondo en el canal. Hoy vamos a hablar de Rainbow Six Siege, la beta disponible desde el 24 de septiembre de 2015. Título desarrollado por Ubisoft Montreal y que estará disponible el 1 de diciembre de 2015 para PC, PS4 y Xbox One. Por si aún no estáis enterados, Rainbow Six Siege promete ser un título de acción táctica, principalmente multiplayer, aunque tendrá elementos cooperativos. Actualmente tiene unos 3 modos online confirmados, de los que más habrá, aparte de un modo espectador, así como un modo aparte, bastante completo. Los cuales son, desactivar la bomba, desactivar el punto nuclear, dos modos similares, el rescate de Rain. Y así mismo, como modo cooperativo confirmado, está el clásico, la caza del terrorista. Evidentemente, recordad que esto es una beta, no un producto completo, con lo cual lo juzgaremos con el criterio que debemos tener, veremos los fallos que tenemos actualmente y qué cosas podemos pedir. Rainbow Six Siege principalmente se compone de un sistema de operadores. En determinados países, pues coge el ejército SASH y crea un defensor y un atacante. Básicamente intenta emular, o es la idea que tengo, como un entrenamiento entre fuerzas internacionales. Principalmente porque en el modo online no existen terroristas. Básicamente somos un SASH de ataque o un SASH de defensa. La versión final constará de 20 operadores, aunque actualmente tenemos solo 12. 6 de ataque y 6 de defensa. Disponemos de variaciones, como por ejemplo el Fuse, que sería un atacante, el cual su principal ventaja es que tiene bastante defensa. Y asimismo, dispone de un dispositivo que al pegarlo a la pared meterá unas granadas por dentro, dejándonos en total cobertura, y limpiando o al menos haciendo bastante daño a la habitación donde plantemos este bicho. Estará el Thermite, que será otro personaje, el cual su ventaja es que podrá reventar paredes. Asimismo, en la defensa tendremos el Mute, que bloqueará los dispositivos eléctricos de la gente que entre. Estará también el Cardio, un tío que tiene una especie de sensor que detecta los latidos del corazón y sabrá por dónde entra el ataque. Este sensor, por cierto, así como dato, en la alfa estaba jodidamente roto y pues básicamente mucha gente se preocupaba por él. Lo ha nerfeado bastante y ahora el Cardio, aparte de que tiene solo una distancia de unos 10 metros, nos fastidia totalmente la visión y no podemos ver a través de este sensor, con lo cual, pues bueno, está bastante balanceadillo. El juego básicamente se dispone de rondas, habrá que ganar mínimo unas 5 si vamos empatando, aunque el desempate en el momento que uno de los dos equipos saque dos puntos de ventaja, ganará la partida. Evidentemente se irá sucediendo entre una ronda atacas y otra defiendes, pero vamos a dejar de explicar, creo que ya el juego en su base muy general está explicado y vamos a meternos en materia con los cambios de la beta y qué fallos y defectos hemos visto en la misma. Gráficamente, Rainbow Six Siege ha mejorado muchísimo frente al alfa, evidentemente dista mucho del primer trailer cinemático inicial, aunque evidentemente, repito, era un trailer cinemático y ahora estamos viendo por fin el juego en sí. Presenta algunas cosas muy buenas, como por ejemplo los efectos de estructuración, que son bastante vistosos, incluso algún efecto de explosiones y partículas. Los modelados están bastante bien hechos y diferenciados, además las hitzones difieren mucho y aunque el netcode no está de todo, no obstante esto entra en jugabilidad, bueno, luce bien. La parte negativa actualmente en esta beta, aunque espero que mejoren, son las animaciones bastante ridículas en algunos puntos, por ejemplo si estás de pie y haces estrafeo, es decir, machacar izquierda y derecha, las piernas se vuelven muy locas y ves un titubeo extraño. Y el ragdoll, ese eterno provocador de risas, a veces es tan absurdo que cuando le metes demasiado daño a un tío, pues por colisión sale volando y resulta ridículo, pero esto ya lo del ragdoll, no sé si lo corregirán, porque prácticamente todos los juegos que tiran de físicas terminan teniendo momentos así de absurdos. En los tres mapas disponibles, a diferencia de la alfa, se ve que están prácticamente texturizados y terminados. No sé si será la versión final, pero bueno, los reflejos y zonas como los azulejos y demás, bueno, tienen un detalle muy bueno en este punto. Rainbow Six, sin ser exigente y sin marcar una nueva cota gráfica, pues luce lo suficientemente bien para no tener que decir es un juego desfasado, pero también tiene unos requisitos mínimos lo suficientemente aceptables como para no necesitar una máquina de último modelo o para que las consolas terminen explotando. En cuanto a la jugabilidad, Ubi ha hecho mucho caso de la comunidad. Por ejemplo, en la alfa, básicamente teníamos dos minutos para entrar y básicamente el juego hacía que el ataque estuviese totalmente desbalanceado, porque en ese margen tan pequeño de tiempo, salvo que estuvieses muy ciclado de jugar y salvo que estuvieses compenetrado en tu equipo, si estabas jugando con casuals de randoms del mundo en sí, pues no te daba tiempo y prácticamente casi siempre ganaba la defensa. En este caso sucede al revés, hace falta un pelín de balance, principalmente porque existe el elemento de no limit en escudos y básicamente un tío, o sea, un equipo de cinco personas pueden entrar con el escudo a saco, haciéndoles prácticamente inmortales, haciendo una formación espartana y convirtiéndose esto en 300 más que en Rainbow Six. Igualmente estos tres minutos y medio que tenemos para entrar, hacen muchísimo más agradable las partidas, las hacen mucho más completas y no termina siendo un absurdo de rushby, aunque como siempre es muy recomendable o al menos en mi opinión jugar en equipo, porque jugar con randoms, el problema de estas betas es que existe mucha gente que aún no comprende la diferencia entre un shooter y un shooter táctico, se vuelve una partida de KOZ y termina siendo un ridículo increíble. No obstante, esto no es culpa del juego. Entre los dos modos disponibles me hizo bastante más gracia el modo de las bombas que el modo de Secure. El modo Secure básicamente existe una zona en el mapa designada por los terroristas o por el equipo de defensa, en la cual pues el equipo policía tiene que entrar y dominarla o en su defecto barrer de enemigos la zona. Sin embargo, en el modo de bombas existirán dos a lo largo del mapa y los terroristas tienen que evitar que un tío que tiene una especie de aparato llamado defuser lo plante dando unos 30 segundos para desactivar esa bomba y ganando el ataque. La principal pega del modo bomba es que es bastante complicado defusar una vez esta perdida la zona, quizás esos 30 segundos se tengan que subir a 45 como si esto fuera Counter Strike. Por otro lado, en el modo Secure, básicamente intenta compensaros o pesar, en mi opinión, dadas las reglas del juego a un propio Tinder match. Ambos modos son bastante agradables, aunque habrá que esperar al abanico y el elenco completo de los mismos. Las principales pegas que se pueden apreciar en estos modos, ya en el juego y en la beta completo, es primero el matchmaking, ¿vale? No existen servidores dedicados en esta beta, cosa que espero que Ubi cambie y la gente y la comunidad se queje. Es decir, un tío es el host, es el que hospeda la partida, y si ese tío no tiene un ordenador de una conexión buena, pues termina siendo todo un desastre y funciona como el culo. Cosa que, ya repito, esperemos que Ubi despierte y diga, va, ponemos unos servidores para apoyar estas partidas. El segundo punto vuelve a ser el matchmaking, y es que tiene una extraña forma de empezar. Vea si, tenemos 10 slots. Hasta que nuestro equipo no se llene, no pasará a la segunda fase para buscar un equipo rival. Pero, aunque suene todo muy bonito, este matchmaking peta bastante y funciona de una manera bastante moderada. No obstante, como bien dicho, todavía quedan prácticamente dos meses de lanzamiento del título, y creo firmemente de que esta función se arreglará. El sistema de daños, las hitdowns están bastante bien diferenciadas. Es un tiro a la cabeza, prácticamente, vayas como vayas, será muerte final. Pero, esto tiene un problema, y es que en la alfa, la gente se quejó bastante de que no había retroceso en las armas. Se ha puesto alguno en algunas, pero, por ejemplo, el equipo atacante se compone principalmente de refuerzos altos, escopetas largas y ametralladoras, y el equipo de defensa de subfusiles y escopetas cortas. Está bien, evidentemente, porque unos juegan más a CQB y otros tienen más la ventaja de distancias. Creo que le va a pasar un poco de factura a la ausencia de francotiradores, o al menos no están confirmados los mismos, porque es algo muy atrayente al público, y esto supongo que le generará alguna falla en ventas, porque hay gente que si no juega en el play, pues no juega. El caso es que el retroceso, en algunas armas, sigue siendo nimio, y aunque usemos el nuevo sistema, que no estaba en alfa, de meter mejoras al arma, prácticamente pasamos de tener un recoil muy bajo, un recoil prácticamente cero, siendo muy fácil de controlar. Cierto es que el apuntado, cuando disparas, sin usar las miras, las balas van a donde quieren. Pero existe un problema, y es que algunos operadores, los que no tienen armadura, la vida es prácticamente nula, y le de un tiro al tobillo, y si lo ven en la cabeza, será prácticamente muerte final. Algo que lo hace muy frustrante cuando el netcode no está al 100% pulido. Otra parte que rezo, y espero firmemente que arregle. Los sonidos, la verdad que lucen bien. Las almas, cierto es que no tienen un sonido muy atrayente o muy atractivo. Es un sonido bastante tosco, aunque bueno, es bonito, a mí me agrada, y no es tan estridente como en otros títulos. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, vamos a... como es una beta, no nos vamos a meter tanto hincapié en estos puntos. Lo que sí, vamos a hacer una conclusión final. Bajo mi punto de vista, esta beta hoy, el juego, necesita algunos repares. El sistema de matchmaking debería cambiar bastante y ser arreglado. En mi opinión, debería añadir un sistema de servidores. Al menos, rezo para ello, como jugador de PC, me resulta muchísimo más cómodo, y para organizar partidas privadas, resulta también muchísimo más cómodo. Por otro lado, el juego tiene un margen de riesgo muy grande, y es como se podría definir de manera graciosa el protocolo Evolve. Y es que sí, pinta muy bien, pero salvo que venga muy cargado de modos de juego, venga con un cooperativo decente, y a poder ser... Habían dicho que iban a hacer algo, pero no se había dicho nada absolutamente del mismo. Un modo campaña. Habrá 10 mapas finales. Y ya os digo, en cuanto a modos PvE, salvo la caza del torreista, no hay nada. Y si no meten caña a este punto, el juego sí estará bien, pero en 2-3 semanas todo el mundo se habrá olvidado de él, y no conseguirán el punto final, que es meterse a los eSports. De todas formas, Ubisoft ha confirmado que meterá bastante contenido gratuito post lanzamiento, así como mapas y modos. Pero, evidentemente, esto también supongo que dependerá de ventas, y bueno, el margen de riesgo cuando el contenido es medio de salida, en cuanto a variedad de armas y ataques, viene bastante fluido, y la verdad que requiere un esfuerzo loable para desbloquearlo. Con lo cual, también, o espero, esto le dará bastante más vida al título. Pero, ya os digo, el margen de riesgo es elevado. Sin más, metiendo un sistema de recolje un poco más decente, unas animaciones algo más realistas, y mejorando un pelín el netcode, Rainbow Six apunta a ser uno de los shooters más relevantes del último tiempo. Y, si todo esto va bien, uno de mis favoritos. Sin más, se despide el sesión serpiente. Más allá, hace duro el like y recordad suscribiros a este canal, el cual contiene un montón de buen contenido. Que sí, hazme caso, revísame, tomate una molestia. Y nos vemos semanalmente aquí, y cada día en mi canal. ¡Gracias!